¿Revisaste para ya que no hubiera nadie? Sí, ya revisé. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que no vaya a salir de acá hasta que le pongamos fecha a nuestra salida. Ay, menos mal. Por fin te pegaste la cachada. Ah. Me alegra saber, Nacir, que estamos en la misma sintonía, entonces. Ya. Ya, pásame el mapa y explícame bien por qué punto vamos a salir. No te voy a pasar el mapa. Te dije que ese mapa solo lo voy a manejar yo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué? Porque no confío en ti, Nacir. Y mucho menos en tu mamita. Ah. Bueno, qué lástima. Nada más de qué hablar, conmigo. Déjame pasar. No, no te voy a dejar pasar. A ver. ¿Qué es lo que quieres, Alan? ¿Quieres que le diga a mi mamá que le quite esa plata a su equipo y se la pase al tuyo? Bien, Nacir. Bien, Nacir. Eso me gusta, que vayamos entendiendo las cosas rapidito. No, sí, yo entiendo. Ahora, otra cosa muy diferente es que yo lo acepte. Entiende, Mariana. Mi gente está mucho más preparada que la tuya. Bueno, eso me da exactamente lo mismo. Porque yo no le voy a pasar plata a gente que no conozco. Y menos a gente que es leal a ti. Ahí está. O sea que tú tampoco confías en mí. No, no. No confío en ti. ¿No? ¿Entonces para qué te vas a escapar conmigo? ¿Sabes por qué? Porque no me queda más remedio, Lana. O sea, o me uní a ti o me quedaba tristemente escuchándote todas las veces, cada dos minutos diciendo que vas a matar a mi familia, que vas a matar a mis hijas, que vas a empezar con mi hija mayor, con mi nieto, etcétera, etcétera. ¿Cuánto me conocéis, Marianita? Me gusta que las dos estemos así. Que seamos bien amiguitas, me gusta. Sí, tan amiguitas que en el momento que nosotras salgamos tú te vas a ir por tus lados, yo por el mío. Te vas a ir en esa. En esa me voy a ir. Así es que o me pasás el mapa o escápate tú sola y una vez que estés afuera, ve que es lo que sí. Yo esperaba más de ti. ¿Cómo? Que yo esperaba más de ti. ¿Más de mí? Sí. ¿Más como qué? Trabajar juntas, tu gente, mi gente, llegar a un punto, Mariana. Pero qué absurdo. Eso no existe, Lana. Sé que la persona que manda es la que pone la plata. ¿Quién tiene la plata? Yo. ¿Y la cabeza? ¿Quién pone el cerebro, Mariana? ¿A quién se le ocurrió esta operación? ¿Quién está detrás de ese túnel? Yo. ¿Tú? Sí. ¿Cuándo te ensuciaste las manos haciendo ese túnel? Las únicas responsables aquí fueron Lola, Rosana y Graciela. Tú eres la única persona que está sobrando en esta operación. ¡Maldita! ¡Maldita! ¿Se cree? ¡Maldita, maldita! ¡Ja, ja! ¡Gané de nuevo! Bueno, buena suerte en el juego, mala suerte en el amor nomás, po. ¿Qué dijiste? Nada, que siempre salí ganando, po. Siempre gano, porque yo soy la mejor en todo. ¡Siempre! No, no siempre. No siempre. Ah. Nacir. ¿Qué querí? No están al tanto. ¿No supieron las últimas novedades? No, ¿de qué? ¿Qué novedades? Que no vamos a poder escapar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Alana? Sí, lo que pasa es que Alana no me quiere entregar el mapa con la vida de escape. Por lo tanto, no van a tener cómo recibirnos afuera. ¿A ver cómo? Pero, Alana... Lo que pasa es que yo no le voy a dar mi mejor carta a esta mujer. Eso pasa. Y yo no pienso invertir en un escape a una persona que no confía en mí. Alana, ¿no sería mejor pasarle el mapa a la... ¡Cállate tú! Si alguna de ustedes dos sabe algo, sería bueno que me lo dijera. Ninguna de las dos sabe nada. ¿Sabes por qué? Porque resulta que esa información solamente la manejo yo. Ay, mamá. Entonces no tenemos nada más de qué hablar. Pero... Qué pena. Qué pena... Qué pena más grande haber invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo. Para nada. Para nada. No. No. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué? ¿Qué? Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl